Un gran susto se llevaron los conductores y transeúntes que se movilizaban sobre la avenida del ferrocarril a la altura de la carrera 18 la noche de este jueves, cuando un bus de transporte intermunicipal chocó contra un semáforo y lo derribó, cayendo este sobre la carretera. Según versiones de los presentes, el hecho ocurrió cuando el vehículo de transporte público se movilizaba por el sector con la intención de dirigirse a la empresa a la que pertenece, cuando al parecer se vio obligado a realizar una maniobra con el fin de esquivar una motocicleta, lo que terminó en una colisión contra la señal de tránsito. Este hecho es investigado por las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades. El incidente generó complicaciones en el tráfico, ya que el semáforo al caer quedó obstruyendo la intersección entre la avenida 52 y la carrera 18, dos importantes vías del distrito. Por fortuna no se registraron personas lesionadas en este incidente, sin embargo los daños materiales que se ocasionaron son considerables.